A Dios sea la gloria hermanos, bendito sea el nombre del Señor, poderoso es su nombre y Dios le bendiga amados hermanos, Dios le bendiga más, quien vive pueblo y a su nombre y todo lo que respire, gloria sea el nombre del Señor damos gracias a Dios hermanos por este privilegio que nos concede que cantemos todos juntos a la roca de nuestra salvación, bendito Dios gracias le damos porque le ponen el sentir en el corazón al hermano de que cantemos estos hermosos coros vamos a cantar una hermosa alabanza de adoración primeramente hermanos gloria a Dios, vamos a decir así cuando en prueba Señor mi alma se encuentra y por un momento yo me siento derrotado y en los momentos más difíciles de mi vida solo a ti puedo clamar y decirte Señor que necesito fortalece mi alma Jesús que solo tú me puedes ayudar aquí estoy buscaba ante tu altar ante tu altar cuando en prueba Señor cuando en prueba Señor mi alma se encuentra y por un momento yo me siento derrotado y en los momentos más difíciles de mi vida y en los momentos más difíciles de mi vida solo a ti puedo más difíciles de mi vida y en los momentos más difíciles de mi vida y decirte Señor que necesito fortalece mi alma Jesús porque solo tú me puedes ayudar Aquí estoy, mostrándote a tu altar Y decirte Señor, te necesito Fortalecer mi alma, Jesús Pues solo tú me puedes ayudar Aquí estoy, mostrándote a tu altar Ante tu altar El mundo de mi corazón Señor, traigo esta oración La duda me dice que no No puedo llegar hasta aquí Pero miro al cielo, Señor Y yo sé que tú siempre ahí estás Sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre a mi favor Ayúdame Yo no te confieso Y quiero seguir Socorrere Ayúdame Aliento mi vida Extiende tu mano No quiero morir Ayúdame Aleluya 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 Señor Ayúdame 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 Señor Ayúdame Señor Señor Y santo Jesús Y santo Jesús Y santo es el cordero de Dios Y santo es el cordero de Dios Díndole mi alabanza Que sería de mí si tú no estás Permítame Permítame Amorame Levanta mis manos Permítame Recibir Lo mucho que te amo Permítame Amorame Demostrarme a tu pie Emporjarme en tus heridas Jesús de Nazaret Permíteme adorarme Aleluya Poderoso es el Señor, aleluya Permíteme adorarme Mostrarme a tu pie Emporjarme en tus heridas Jesús de Nazaret Emporjarme en tus heridas Jesús de Nazaret Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Un milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Y en tu vivir No hay gloria Si no hay deseo No hay victoria Aunque has sido duro Del camino Y has perdido De llorar Pero yo sé que Pero Dios también Nunca te abandonará No hay victoria Si no hay desierto No hay victoria No hay victoria Si no hay desierto Y aunque has sido duro Y has tenido Pero yo sé que Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero yo sé que Pero Dios es fiel Él nunca te abandonará Él nunca nos abandona Bendito Dios Él está ahí Cuanto malo Necesitamos Bendito Dios Aleluya Aunque venga La prueba La tristeza Oh poderoso Dios Pero Él está ahí Para levantar Nuestras manos Bendito Dios Aleluya Oh poderoso Es su nombre Bendito Dios A Él es la gloria Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Poderoso es su nombre Señor Gloria al coretero De Dios Y quien vive Gloria a Dios Aleluya En esta reunión Cristo está Pues Él la ha prometido Está Donde dos o tres En su nombre estén Allí está Él Allí está Él Allí está Él En esta reunión Cristo está Pues Él la ha prometido Está Donde dos o tres Allí está Él Allí está Él Allí está Él Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco a un hombre de poder Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Él nunca me dejó de amar Y en Él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Él nunca me dejó de amar Y en Él puedo yo confiar Y en Él puedo yo confiar Y quién dijo que no Que no había victoria El tal no ha conocido Al Cristo de la gloria Y yo digo que sí Que victoria tenemos Porque ya conocemos Porque ya conocemos La gloria del Dios Y quién dijo que no Que no había victoria Él tanto ha conocido Al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que victoria tenemos Porque ya conocemos Porque ya conocemos la gloria de Dios Y este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Díme, hermano, ¿para dónde voy? No voy a alabar a Dios Díme, hermano, ¿para dónde voy? ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Paseate Nazare, no Nazare, no paseate Paseate Nazare, no Nazare, no paseate Paseate en esta iglesia Vienala con poder, paseate en esta iglesia Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Te está llenando mi hermana Me está llenando mi hermana Me está llenando mi hermana Me está llenando mi hermana Y toca Nazareno, tócame Toca Nazareno, tócame Tócame, tócame, tócame con poder De día, columna de nube, de noche, columna de fuego De día, de noche, columna de fuego Y fuego me te costé Fuego me te costé Fuego me te costé Fuego me te costé Fuego mejor, me te costé Fuego me te costé Si yo vine a buscar Fuego, juego del altar Si yo vine a buscar Fuego, juego del altar Fuego, juego del altar Fue los juegos del altar Sí, sí, es poder de Dios Yo vine a buscar Sí, yo vine a buscar Fue los juegos del altar Fue los juegos del altar Juego a fuego queremos más Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y en victoria, y en victoria En victoria es a su pueblo En victoria, y en victoria En victoria es a su pueblo Aunque al diablo no le guste Aunque al diablo no le guste Seguimos en victoria En victoria, y 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 en victoria Sí, sí, es poder de Dios Y siéntelo como fuego Como llama y como fuego Sí, sí, es poder de Dios Y eran tres hebreos en el horno de fuego Sí, es poder de Dios Aquí está el poder de Dios Se derramó el poder de Dios Oh, Él lo profetizó Y Cristo lo confirmó Oh, Él lo profetizó Que el poder se iba a derramar 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 Y se derramó Se derramó Se derramó Se derramó el poder de Dios Se pasea, se pasea El rubio de Galilea Se pasea, se pasea El rubio de Galilea Se pasea por aquí Se pasea por allá Se pasea por aquí Se pasea por allá Sopla Jehová 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 Como llanta, como juego. Como llanar, como juego y llenar de poder, y llenar de del poder, del poder, Pentecostés, del poder Pentecostés Y hay poder, hay poder, hay poder Pentecostés, hay poder Pentecostés Al poder Pentecostés Si, si es poder de Dios Abre tu boca y alabas Jehová Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Alabando, alabando, alabando a Dios Alabando, alabando, alabando a Dios Alabando, alabando, alabando a Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Yo vine a buscar Fuego del altar Juego del altar Se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios Se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios Sí, sí, 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 el poder de Dios La gente dice que somos La gente dice que somos los locos de la ciudad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Porque andamos con la Biblia Pero qué importa que digan que somos locos perdidos Si Jesucristo ya viene a traer a su redimido Los colocos para Jehová Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios De espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora Ahora, de espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora Ahora, ahora, comienza a soplar ahora Ahora, ahora, comienza a soplar ahora Y sopla Jehová, sopla Jehová Sopla Jehová de tu gran poder Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová de tu gran poder Ahí está el poder de Dios 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 Y espíritu de Dios Sácame a danzar Espíritu de Dios Sácame a danzar En espíritu y en perdón Y siéntelo como llaman Y siéntelo como juego Y siéntelo como juego Como llaman como juego Si, si el poder te dio Si, si el poder te dio Si, si el poder te dio David danzaba y el arpa tocaba Y ahí estaba el poder de Dios Y Jesucristo en nombre Sobre todo nombre Jesucristo en nombre Sobre todo nombre Y en su nombre hay poder 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 En el nombre de Jesús Hay poder pentecostés En el nombre de Jesús Hay poder pentecostés Si, si el poder te dio 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 Ahí está 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 el poder te dio Solo dale la libertad Si le das libertad tú te gozarás Libertad, libertad, libertad el poder de Dios Y se derramó, se derramó, se derramó, se derramó Se derramó, se derramó el poder de Dios Se derramó, se derramó, se derramó Se derramó el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Los ídolos no tienen poder Jehová sí tiene poder Jehová sí tiene poder Jehová sí tiene poder Jehová sí tiene poder Ahí está el poder de Dios 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 Y siéntelo como llaman Y siéntelo como juego Como llaman Y siéntelo como juego Como llaman como juego Como llaman como juego Como llaman como juego Como llaman como juego Pelea la batalla Peleala, peleala batalla En el nombre de Jesús Peleala batalla Peleala, pelea la batalla Peleala, pelea la batalla Peleala Ahí está el poder de Dios 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 Y si se puede Claro que se puede Si se puede Alabar al Padre En medio de la prueba Alabar al Padre En medio de la prueba Y si se puede Si se puede Claro que se puede Peleala, peleala Pelea tu batalla, peleala Peleala, peleala Peleala, peleala Peleala, peleala Aquí está el poder de Dios 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 Se pasea, se pasea El nubio de Galilea Se pasea, se pasea Se pasea por aquí Se pasea por allá Aleluya Solo vale la libertad Solo vale la libertad Solo vale la libertad Solo vale la libertad Si le das libertad Tú te gozarás Si le das libertad Tu te gozarás Si le das libertad Tú te gozarás Libertad, libertad, libertad al poder de Dios Libertad, libertad, libertad al poder de Dios Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Y todo lo que respire, y todo lo que respire En espíritu ya me da En espíritu ya me da En espíritu ya me da Y a su nombre, a su nombre, a su nombre Y el pueblo del Señor, aleluya Poderoso Dios y todo lo que respire a la vieja Bendito Dios, poderoso es su nombre Porque el busca, adoradores, que el diablo es el espíritu Y en verdad bendito sea el nombre del Señor, aleluya Gloria al Cordero de Dios